Revivía, bueno tal vez después no moría Mimilo porque todavía Mimilo no tenía ningún stack, no sé. Está la final de Bake Off, por eso. ¿Qué final de Bake Off? ¿De qué está hablando Lux? Está en la joda Lux, está en la bañera, todo aromatizante. Ah, está en la joda fuertísima. Con las luces estas, como se llama, las velas, no, olvídate. Está en la joda. Toma la edición equivocada, exactamente. Ahí me están pidiendo el video. O sea, ¿está muy desfasado mi video y mi audio, Jorge, vos que estás viendo? En realidad se desfasa, pero por una cuestión de... Yo creo que es la voz tuya. O sea, si actualizan la página de Facebook, ya se soluciona. La transmisión... Acá no me está tirando rollo de transmisión ni nada, onda culo. Bueno, ahí me estaban pidiendo que juegue con Poseidón. Lux, señora grande, dicen por ahí. Mira, este Frost no me molesta tanto. Es de Rox este. So, boludo. ¿Sabes qué le voy a bañar? Le voy a bañar a Doco. Cu, qué boludo, quería bañar ahí. Eh, le voy a bañar a Doco... No, a la palometa le voy a bañar. ¿Qué me va a bañar él? No, anda a cagar. Anda a cagar fuerte, crack. ¿Tanto miedo que tiene la gente de Brasil al personaje que Dante dijo que nos sirve? Bueno, me bañá... Shura. Culo, viejo, me bañan Saga. Y también me voy a poner así cuando me bañé en Canon. Todo rancia el Larry. Chulo, viejo, me bañé en Canon. La luna rápida te hace concha. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Bueno, pará. No hay perma. Hay Frost normal. Hay Frost normal. Si la palometa no me explota de vuelta... Es verdad, ¿sabes que tiene razón Fabricio? Acá era un partido excelente para Poseidón, ¿eh? Para conteriar al rancio este digno. Mirá cómo no lo... Era el momento para poner al pose y no lo hice. Qué boludo. Por enojarme y que me bañaron a Saga, ¿ves? Todo humedad. Bueno, acá... Vamos a ver si me explota de vuelta la palometa. Hashtag, ¿me explota la palometa? ¿Vos qué opinás, Jorge? Yo creo que la palometa desde aquella vez no es la misma. No es la misma. No es la misma Coca y Cerdo, ¿eh? No es la misma. Está tocado, ¿viste? Sale a la cancha y duda. Lo pasa, es medio complicado. Dormí, 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 dormí fuerte. Grande el emperador de Marvel, dice ahí. Uy, pará, me está regalando. Como si mi Yura pudiese matar de un one shot a este de meninos. Primero acá. ¿Viste? 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 Todo eructo de Hypnos. ¡La, pla! ¡Qué maldita! ¡Ahora! ¡Ahora, con esto lo obligó a poner curación a él! ¡El de aquí! Sigue con traumas la palometa, tira ahí, Juan. La palometa está toda traumada. Igual todavía no la voy a adelantar, ¿eh? Voy a esperar a que se llene. Sí, sí, el emperador es muy clave en este partido. De hecho, le hubiese puesto la semilla a Coca y Cerdo. Ya me congeló de onda y me... Uy, las piñas, no. ¿Cómo van a doler las piñas de ese? Miren lo que pegó, miren lo que pegó. Doble piña, no. Ya me activó. Mi palometa quedó toda tarada. Jolí, ¿y qué me perdí? Nada, estoy jugando con un team parecido. Estoy viendo si me explota la palometa de vuelta. Yo no fui a hacer un Coca y Cerdo. Sólido. Coca y Cerdo, ¿estás cerrando? Me viene a agradecer con un vasito de Coca. Rotísimo. El que no se hace Coca y Cerdo no entiende nada. Toda drogada la palometa tiran por ahí, ¿eh? Está toda así, está toda llenada. Mirá con Jiru y la palometa. Están todas así, todos rescabios en la puerta del boliche. Es muy amata, Taito, Totoro. Todo serenata te tira el hombre este tranquilo. Me explota la palometa. Me explota, me explota, me expló. Me explota, me explota la palometa. Me explota, me explota, me expló. No es solo Luce que hace hits. Me explota, me expló la palometa. El hit de la Rilandia. Me cagó Afrodita. Me cagó toda, toda mi tech. Me la acabo de cagar con esa Afrodita. Me perdí. Tengo Jura al pedo. Me explota, me explota, me expló. Me explota, me explota mi palometa. Me explota, me explota, me expló. Me explota, me explota la palometa Me explota, me explota, me explota Me explota, me explota la palometa ¿Qué tiene que pensar con Hashun? O se me cagó internet a mí Jorge, ¿me escuchás? Yo te escucho perfecto No me hagas silencio porque pienso que perdí toda conexión Todo culo, el enfrente me está haciendo tiempo Estaba escuchando tu hit, por eso Me estás destruyendo, Jorge, si me haces tiempo Me explota, me explota, me explota Me explota, me explota este Hashun Me explota Básico y dragón, te dice ahí la gente Pero mi Yura se me va a soltar De la correa Se escapa Se me explota Kokohama KCT Mondongo, yo, matalo Bien, Mondongo Uy, qué poco Shiro va a hacer algo Tengo todo el mueble Todo anclado Congelado Todo mueble de Ikea Miralo ahí, todo dormido Desacelerado Miren los dos muebles que tengo al final Miren estos dos muebles Son literalmente La mesa Y la silla Solo una mesa y una silla Me lamina mojada Te dice ahí en el chat Es el mueble en la caja Sí, sí Todo está armado así No tiro para nada Me destruye que esté pensando Tengo un mueble dormido Todo congelado ¿Qué es lo que tenés que pensar? Menos nueve velocidad Mirá, el huevo me explota Miren Cierra de velocidad ¡Salió! ¡No se explotó! ¡Ah, no! ¡No explotó el huevo! Sólido, salió solo ¿Usted qué miró? Pará, ojo Tengo un tirito con el Shiro Ahora protegiendo Bueno, sí Ex-persona Ah, Shiro va después Ahí la gente dice Que ya se acordó Cómo jugar La palometa Así que ojo Se acordó Ojo, eh ¡Movió el mueble! ¡Se despertó el mueble! ¡Se despertó el mueble! Atención Esto es la pelea de muebles O sea, ahí Son dos muebles Uno con resistencia a estado Y otro con... Ah, no No perdieron la resistencia Porque fue... Mirá, eso te counterea Y no te counterea La resistencia a estado Porque te hace ir primero La palometa Y después el mueble ¡Vamos, Juan Brizuela! Gracias por ver Por suscribirte al canal Del mueble congelado Está todo dormido ¿Qué le pasa a Shiro? ¿Dónde viene? ¿De Esperanto? Está así, boludo Parece Jorge ¿Viste cuando al otro día Tiene que laburar a la mañana? Que está todo No tengo que... Depertate Todo fe de julio Frío, pito ¡Comete un mondango, Shiro! ¡Mondango! 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 ¡No, papá! Necesito matarle Ese Ayoria fuerte Cada vez más lento Mi mueble Salen las dos alitas Así del hielo Todo rancio Bueno, el mueble está ahí Quieto Proteccionín Proteccionando Recién me despierto Matías Ah, rica jodita Tu viste Igual lo banco Lo banco ¿Al mueble? No sé a las once Pero hasta las ocho Lo banco Salió bailada Cocodrilo Y volvió De hecho Y le hacha Qué poquito Está abierto Cocodrilo Tirá palometas Jiru dormido Ahí Víctor te pide Un saludo Para su hija Valentina Que está viéndote Que tiene tres añitos ¡Hola, Ale! ¿Cómo estás? Yo también tengo Una nena de cinco añitos Se llama Alty Un beso grande Para Valen Y para el papi Víctor No sé cómo estoy teniendo Dos turnos Con la palometa ¡No! ¡Mirá ese Oyori en uno! ¡Mirá ese Oyori en uno! El Ogobo Mi palometa está toda Escabio No entiende nada Ah, Mati Feliz cumple de ayer Todo escabio Che, ¿la gano con la palometa? ¿Que la gana la palometa sola Contra el dios? Me huevo loco, eh No, porque si se va Nueve rondas Gana él Porque tiene más Palometas es el mundo Ahí ven los dos inútiles Tomá 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 Dios, rancio Cada vez pego más Mudada La palometa La palometa Velá chau, velá chau, velá chau, velá chau, 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 la palometa La palometa La palometa Ir a la cuesta de morir La palometa La palometa Es himno chau, himno chau, himno chau, 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 palometa Así me gusta Así me gustarán los PvP, papá Así Chau, 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 chau Gracias por ver el video.